Bienvenidos a un streaming dominguero de Valorant Estamos, amigos y amigas Los que tienen que estar Los que siempre van a estar con vosotros y vosotras Que no es ni más ni menos Que es super freak Oh mama Tenemos al maestro del bagaje gamer Que no es otro que el gran streamer Chipsman Y tenemos a nuestro compañero Bagaje teórico en la sombra Guiándonos hacia el éxito Falatista Falatista para los amigos este mes Para los suscriptores Para los suscriptores que saben Cómo funciona el cambio de nombre de Riot Chicos, tenemos Un Omen y una Fenix Nuestro chips Se atreve con sopa Me caliento First time Bristol Esto me hace Tener que Seigear Porque Seige no puede faltar una partida Está demasiado rota Te estaba diciendo antes Que normalmente En los heroes Un hero shooter Un personaje curandero Ya está suficientemente roto Pero es que encima Todas las habilidades están rotas Todas Absolutamente Todas Efectivamente Lo cual no tiene mucho sentido No tiene sentido no cogerlo Vale, tengo Todas las partidas Tengo humos Nuestro mapa favorito, ¿no? Ese No jodas Ah, bueno Estamos de terror Vale Aquí no puedo Gaylidear mucho Porque este mapa No tengo ni Fucking idea Aunque antes Antes Lo he bichado He estado bichando un poquito ¿Qué cubrimos? Yo cubro nada Se me da escándalo Como todo ¡Hombre! ¡Hombre! Vale, uno y medio Para empezar ¡Hala! Tío, estaba aquí viendo Tío Vale, iba Uno Dos Vale, va Estaba aquí viendo lo mucho Que quiero mi equipo ¿Te entro? A mí no ¿No? Uno más Uno más Otra más Ahí entran, ¿eh? Vale Vale Más Yo tengo que jugar en medio La verdad Puedo jugar de lo que tú quieras, tío De verdad Quiero estar en medio Pero bueno ¿Y este robo a mi posición? Yo tengo que estar en medio Porque tengo que poner morito ¿Te imaginas que me gasto El dinero en las balizas? Nuestro amigo Twitch Twitchillside Se ha comprado yo Era scout Un scout A ver Si tú te vas a poner aquí A dar por curo Me voy a tener que ir con el Más rápido Para rotar Para curaros Para revivir Y porque puedo cubrir mejor Bueno Aquí ya están tirando cositas Vale 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 Dos en A Cuatro todos Roto Everyone Y seis Lo hago uno Aguanta Aguanta Madre mía 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 Quien va conmigo Estaba llegando Buenísima Pensaba que estaba aquí Y me quedo sin bala Arriba tengo yo armada Si te falta Arriba define Arriba Derecha Derecha Llegó 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 Oh como lo hizo Que dice de mi mierda Que pensaba que estaba entrando A mi misma vez Y me he quedado sin bala Y hace como Es que la La frenzy es lo que tiene Se queda muy rápido Sin Si Hombre con 12 balas que tiene Claro Y pegate 3 en 3 Vale Tiro humo I smoke Market And B Gracias por tu opinión Si eh Me ha sido Ok De gran utilidad Tiro molotov en mercado En la época de que hay alguien Uno al menos Piqueo contigo medio Adiós Adiós Dios Yo soy puta madre Solo es uno Solo es uno Solo queda un jugador Solo queda la leyenda Madre Madre Que buena Ese cambio está dentro de arma Madre Dios mía En riguroso directo Madre mía Venga Miguel Aprende Miguel Está para ti Amigo Hay que ser los putos amo Quiero luego un highlight De esto Joder A 3D vida Loco Ni me he feado Si 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 Easy noobs Reportalo Gilipollas ¿Lo ha dicho A por el nuestro O a todos Todos creo A todos Lo ha dicho en el todos Alguien me mira Vale No Da igual Ah Puedo moverme Con esto Vale Ah Puedo piquear Vale 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 Madre Madre Me gusta Sí Si 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 ¿Se ha puesto el de medio? No Vale Ya sé como funciona entonces Vale ¿Están en medio? ¿No? ¿O por allí? Vale En medio gente Vale Bueno Tunnels Dice Ok ¿Tanus? Tuneles 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 ¿Has puesto tú el muro? ¿Y botanos? ¿Qué p***? ¿Qué p***? Se está curando Ahí está Ahí está Ahí está Se acuerda la tontería La tontería, cuidado Ya le he quitado el clon, ¿eh? Just shoot the clone Silence, please No, you're down Ok 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 ¿A qué vienen esas ganas de morir? ¿Qué dice? Él nota explicándome cómo funciona lo del clon, ¿sabes? ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Don't shoot the clone? No, que dispara al clone y que después no es aquello, ¿o qué? Eso es lo que quiero saber, Bran ¿Después qué? Sí, que no sé No estaba entendiendo, la verdad Eh, vale Ya sé que hay que disparar al clon, si no me mata, ¿sabes? Sí Eso es lo que estaba pensando, digo Ya, ya La del omen ha salido bien Bueno, digo Nice one omen Queda un enemigo Desaparece En medio, mercado Buenísimo Le he hecho Pongo el muro He puesto el muro Con solo un píxel de piqueo Y he esperado, he esperado ahí Y ha salido la jet Oye, ¿el humus de medio te gusta o te lo pongo en otro sitio? Que lo estoy poniendo ahí por instinto No me hace falta No me hace falta No me hace falta, vale Vale, vale Con el muro no me hace falta Gasto en otro lado, así que Bueno, vale 100% más, así que lo gasto y ya está Lo voy a poner en otro sitio ahora Pongo en otro sitio Puedes guardarlo para usarlo después también, eh No sé, lo sé Bienvenidos al infierno ¿Quién ha tirado la ult? Yo no, eh Vale, ahí 3 en A Vale, roto It's a Mana Donde túneles venía uno Punto Punto Diego, Diego Diego, ese muro es reviesa Vale Oye, que me den utilidad Que me den utilidad Punto de utilidad, sí Le había pegado 65 en 2 Asistencia Yo también le he hecho 56 en 1 Entonces he llevado a 100 No, 156 en 1, bro Ah, vale Que le he dado la cabeza Entonces ya va a 300 Le voy a tirar el humo en su mercado Para que se agobin Y es por tocar la moral, tío Para hundirle la conciencia Cortina de humo Cortina de humo Culti de ayer, ¿no? Sí Y de Omen Vale, aquí Omen Vale, ah Esta nena, eh Vale ¿Habéis visto a Omen? No, no sé He visto a Red A mí me ha tirado no Joder Y los otros 3 de A, ¿qué? Ay, por detrás No, tío Bueno Es que se ha tirado Ha usado la ulti del Omen Y he visto una bola de sombra en medio Pero no sabía si nada Que se estaba teletransportando ahí O la ceguera Era la bola, ¿sabes? No, era la bola La ceguera Va a 6-1 Si yo no veo, ellos no me ven Va a 6-1 y no hay que confiarse, ya lo sabes Tengo para comprar un montón Que no sé Sí, él es un poco malo ¡Hala ceguera! Vamos, hombre Es bastante tóxico Es fantástico, bro No, no he entendido lo que han dicho Que la E es una mierda, la de Omen, creo Y le ha dicho el otro Es fantástico La E, ¿cuál es? La E de Omen No sé si es la ceguera O es la sombra O el teleport No sé cuál Es la sombra La E es la sombra ¿Por qué está este en mi mismo lado, tío? Muy bien Joder, que mal, no lo he visto Uno en larga One B En larga, ¿eh? Vale, gilipollas, el Omen, tío Están plantando en B Uno en base Joder, que mal, ¿no? Projevit, vamos Derecha La O, tío No, no, no Es uno por detrás Madre mía Es verdad, venía uno por detrás también ya Uf, que agobio El otro se ha puesto a molestarme en medio Y nos han echado a los dos A los dos de seguido, digo Casi pinchito Porque se ha puesto delante mía Un genio Voy a pushear un poco en B Así los pillo después de venir Muerta Jet Han revivido a Jet Buenísimo Y yo, el Omen me está poniendo malo aquí Me está molestando en vez de ayudarme No sé si dispara Pero tranquilo, que el Omen no te va a ayudar Está ahí escondido toda la ronda Hasta que muera, exactamente Muy bien Y al final le encanta secarse a sí mismo Sí Estaba cubriendo bien medio He dicho Voy ahí a molestar de medio No he comprado ni una C todavía La C de Brinstone, ¿cuál es? La baliza La baliza Lo que más mal ha hecho Vale, por aquí Dos por ahora Todo, todo, todo Roto Vendo B He tirado el humo para que salga Se corriendo Están aquí No veo a nadie Ni dame las espaldas Vale Vale, vale, vale Detrás, detrás, detrás Pero no salte, Dios mío No puedo No puedo no saltar Es el botón que más me gusta Vengo de una plataforma Literal El Rusing ese Entra como Donde le da la gana, tío Buenísimo Derecha Podría haberse curado con la E Y podría haberlo matado Tantas posibilidades Tantas posibilidades Te compro, ¿sabes? Si quieres Soy muy caro, ¿eh? Ya Nada más que hay que ver Tu gama media de gráfico Si ahora lo vendo Te puedo pedir otro arma Estaría guapo Si no, a manera de transferirse dinero El... El... El hombre... Se acabó la tontería Pero bueno Vale, uno aquí Dos, tres Ah Tres, seis ¿Están en punto? ¿Han entrado? No Vale, están entrando ya Vale, vale, vale Cuidado, media había uno No No En la derecha, tío ¿Qué dices, tío? Otro Otra arriba Uh, la ha engañado Noventa y siete el hecho Y yo no sé qué hacer con el rusing ese Entra disparando del agua Mocha tras mocha ¡Oh, lagazo! ¡Lag! Venga, por favor, internet Pero bueno Ya se me va, ¿eh? Se me va Vale Me ha vuelto, creo Sí Más o menos Sí, me ha vuelto No Joder Tengo mucho lag hecha, ¿vale? Ahora no están en la Bueno Nada, no puedo jugar así, tío Nada, no tienes ahí Joder Qué lag Vale, ahora Uh, están aquí arriba, ¿eh? Ventana Torre No sé qué se me es Otro Otro Llevo mucho lag No puedo, no puedo jugar No puedo jugar a la ronda Por supuesto Ahora se estabiliza, ¿sabes? Classic shit Relaja Relaja El rusing da igual, ¿eh? Mocha tras mocha Tiene nombre de pro, tío Vale Vale ¿Queréis rushear B con humos? Yo no puedo rushear Aunque el hombre piensan lo contrario Aunque el hombre piensa lo contrario Aunque el hombre piensa lo contrario Yo smoke big Y go Y kill them all Y kill them all Left Vale, ventana uno Down Go, go, go Heaven Heaven todavía Hecho Planta Careful behind Mira, eso es, mira pasillo izquierda, izquierda No se dispara Jajaja Duras palabras No he tirado, bueno, el humo de Heaven está bien, pero si lo atraviesa Tontería Ah, qué pena ICO No, ICO 5 weapons 5 weapons ahora Es que él está streameando, Manuel No, Paul ¿Quién? ¿Es él o yo? Puede que ambos Puede que ambos, ya ¿Qué dice el mierda este? No sé, yo no sé lo que hablo, la verdad Sácate la polla a la boca Literal Venga hijo, venga, 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 homen Tú eres tan bueno, homen Ok Ok, hazlo 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 Hazlos Vale 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 Entra Tunnel Tunnel Joder, colega Nos hemos pegado 40 minutos ahí Si Es que no podemos, no No, 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 decidí entrar y RIP Reaccionad rápido Que no puedan reposicionar Joder, este ping de verdad Una bulldochita lo que pega ahora Se derroche de dinero Ah, tío, está ganeísimo ya Con la bulldog, ganeísimo Venga Si me voy a entrar por medio, tiro de lo primero Vale, ahí está el A la izquierda Derecha No ciega Murito del Sí, vamos por túnel A, ¿no? Pistolas 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 Al fondo una Sí, al fondo una Para ti Gracias Quedan 30 segundos ¿Bajamos o qué? Por detrás, detrás, detrás Queda un jugador Ay, mamita No es fatal y remonta No tanto Tío, ¿qué? Cuérdate de rappel Uy, uy, uy Mi estrategia era mejor El sabor de no me gusta de cerca Me gusta la ráfaga Compramos otra vez Me gusta de lejos Me gusta de lejos, ¿no? De cerca Serisito No está haciendo nada Bienvenida a mi mundo Y este es mi equipo Siempre confiante Eso te iba a decir Y yo Hay que ser los putos amos, tío Ah, vale, espérate Que no puedo piquear con las seis Me da coraje Pues para que te la coges Porque hay que llevarla No No, pero De atrás, eh Buen rebote ese Izquierda Ah, que mejor el muro Pero menos, digo Left Digo, me ha roto la flecha a radar Medio, medio, uno Está tocado 88 Medio Medio ahí No le he dado, tío Ni un toque Wow Wow Wow, eres muy bueno, Manuel Wow Wow Pusión por detrás Cancún y te está medio Medio Ya ves ¡Uma! Joder, es que te mueres Dios mío O sea, y yo O me han salido ya Hasta acaba de morir O me ha muerto Claro O había hecho tres, chavales Se puede No hay problema No tengo No tengo No hay problema No hay problema Check corner Ojo, izquierda Quedan 30 segundos Ahí Tienes una Está en cielo Lo va a matar Tío Es que así Es que de verdad Le he dicho Heaven, pique a Len Prefiero que piquea Antes que plante Qué mala suerte Ah, la verdad Qué mala suerte Ok, pues bueno Pues nada Oh, me mato Literal La verdad Voy a tirar un humo Esto es el mapa Vale Tirar el humo aquí Me va a ver desde aquí Voy a tirarlo aquí Y me pongo aquí Vale Y voy a tirar otro humo Aquí ¿Alguien va a pushear B? No No, igual Lo voy a tirar igualmente Vale, medio, medio Aquí te está pusheando Muerto Un heal Gracias Tiro molotov a la izquierda Lo he tirado mal Está a la derecha Vale Estoy entrando para Heaven Sí, sí Voy contigo Voy de atrás Mira tú para la derecha Yo para la izquierda ¡Ah! ¡No! Era de ráfaga Siempre igual Juan Heaven Joder Tenía para vivir Tenía para vivir Bienvenidos al infierno Está detrás del negro Digo Del señor de color No confío mucho Sí Me encanta como se asomó por el pasillo Y ni siquiera está Solo queda un jugador ¡Increíble! Joder, manch Confiaba en nada En esa ahogada Y vamos 6-0 Sí, cuando has dicho 6-1 Es cuando me he empezado a perder Sí Siempre igual Es la culpa mía, ¿todo? Yo siempre igual, tío Siempre dice y lo gafa, tío Vamos a ver alguna, ¿no? Vamos a ver alguna Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver 6-0 Si te dé que ver, Wels A ver, voy a tirar humos Vale Aquí A la derecha Y aquí Bueno, pues nada Pues nada Se ha tirado los humos, ¿eh? Pero vamos Está justo Fenix Está aquí Donde ha tirado la ult Tres años Tres años el Molotov, ¿eh? Chavales Y Omen también está Y la bola de sombra también Nada, tío 110 el hecho, ¿eh? A Omen Os pushean Señores, quiero ser morenice, por favor Hay otro más seguro Sí, sí, está bien ahorrado Medio te van dos, ¿eh? Cuidado detrás Qué buen lurker tenemos Mira Cancun Con la bomba va a plantar, ya lo verás Ya lo verás Mira, esa Rager Esa Rager Esa Sage revive, tío Muy personaje Rager Toma Toma Mira, por derecha No Dale Dale click Dale click He hecho click Comprate un monitor de 240 Hz Para darle antes Me faltan FPS Qué grande ¿Qué? ¿Ultimate? Por lo menos gracioso Ok, estoy completamente de acuerdo con tu plan I like that What? Yeah, baby Mmm, oh mamá What the actual fuck Que rico, no veo nada Y me da Me cago en la vida Una heaven Una heaven Ah, vamos a ver Cuidado, Diego Uy, uy, uy Cabrón Cuidado detrás, eh Mírate tú detrás Sí, sí, sí Nada, tío Uno en side Sight hecho Queda el de fondo Vale Ahí, ahí Te ha subido, eh Solo queda un jugador Confío en Diego Hombre, yo confío en mí Sigue al fondo, sigue al fondo, eh Izquierda, eh Pues si no te da cuenta Ya ves Madre mía Oh, revive, revive, revive No tengo a nadie aquí ¿Cómo atrás? Date media vuelta Te daba tiempo ya, no A revivir a la leyenda, pero la leyenda ha muerto Hay un rifle en el floor, hay un rifle en el floor Hay un rifle en el floor No sé qué me estás diciendo Que tienes un rifle en el suelo Increíble Joder, tío ¿Qué quieres, churri? ¿Qué quieres, churri? Titi, tiri, titi, tiri Hay que ganar terreno Me la volvé por medio Cortina de humo Está arriba seguro, eh Sabía yo que iba a estar aquí Ha tirado el orbe de ralentización Y aquí en la derecha hay otra Vale Cuidado detrás, eh Que ha tirado a Omen en la ulti No, no parece que está ahí detrás Mira, ahí está Dos en nada ahí Es que se pica si le dice ya, tío Me encanta Es que se pica si le dice ya, tío ¿Ha dicho a tu esposa? Probablemente sí Quete la bomba Yo creo Sí Vale Izquierda Oh, nice Bueno, chavales Bien, 6-0, 7-3 Está bien Y se va Y se va, el noto todo pica Easy, claro Es que íbamos 4-0 Y uno de ellos, los nuestros, lo ha dicho easy Lo que pasa Easy Cancuni Específicamente el Cancuni Claro, claro Es que ha sido el gilipollas que ha dicho La tontería Ha pasado nada Ok, perdemos pero Tenemos salud y recompensas de la beta cerrada Y yo, si está tilteado con el juego, no juegue, eh No No Ya, ahora di lo sin mentir Ahora di lo que realmente piensas Eh, joder Hostia, me está alojando alguien Alguien de la partida me ha buscado y nos estaba costeando lo menos Pero bueno Me está alojando para 6 espectadores A lo mejor ha sido el Che, que raro Sí Hay alguien que me está alojando, no sé Venga, chavales Se ha acabado la tontería Ah, pero hace No, no, hace 3 minutos He sido yo, jajaja Pero hace 3 minutos Entonces no sé No creo que haya pasado nada Pero no estaba en la partida Gracias, entonces Menos más Vuestro mejor personaje ¿Quién es? ¿Vuestro mejor personaje? Eh, soba Vamos a tope Lo que no sé Sé por qué no te ha salido Me ha salido tarde Es que el del OBS va más lento Que yo creo Eh, mi mejor personaje es este, eh Soba ¿Pero qué es el Sergio? No, no, no No sé Y yo, ¿qué pasa? Me puede ver más gente que los amigos, tío No, no Full serio, eh Full serio Digamos equipazo Digamos timazo, eh Ah, bien, tío Está bien ahora Tengo el ceño Extremadamente fruncido Para esta partida Tengo el ceño fruncido Porque no sé manejar Split Es el de los conectores Puede ser Sí Porque no es el de Los tres puntos El de los De los tres puntos Haven El que hemos jugado ahora es Bint Sí Y este es el desierto, ¿no? Me iba y he mirado Alguno que tuviera poquita gente Y te he pasado mis humildes viewers Jaja Hombre Pues eres el puto amo, tío Eres el puto amo Aplausos 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 sanitario Twitchero Aplausos de las 8 y 51 Aplausos de las 8 y 51 Literal Hay que esperar Hostia Por nada Pocagada Chao, tío Grande Jaja ¿De qué queréis jugar Con esos personajes? Y yo Para una Eso te iba a decir Teníamos el mejor equipo De... Ah Han entrado los mismos Hi Son los mismos chavales, eh Mira, pues alguien Se ha cogido a Cypher Porque has cogido toallet, ¿no? Claro Qué horror, tío Ya, Diego, te dejo elegir Digo, Fatali Te dejo elegir Guarda los dos más inquietos Con el que te sientas más seguro Esto es... Es con el señor este Vamos a hacer una partidaza increíble ahora, eh Con el que te sientas más cómodo Y se coja Fueni, ¿sabes? Tocantazo, y yo Va a ser increíble, eh Esos humildes viewers que acaban de llegar Puf, es que no sé lo que se le viene Esos humildes viewers, vamos Vamos a darle un espectáculo Un espectáculo, chavales Vamos a flipar, vamos a flipar Full serio, vámonos A ver, a ver, a ver aquí A ver, a ver, a ver aquí A ver, a ver, a ver A ver el espectáculo El mayor aimbo de la historia, chavales Ya está Ya está Ya está Ya habéis visto Ya habéis visto lo mejor que se podía ver aquí Sí, sí, sí Ha sido un placer, venga Ya, chavales Frenzy con escudos ligeros Sabéis cómo se hacen Podemos un rush Un rush por aquí, por ventana Tiro un terremotito Ok Voy a piquear A ver qué pasa A ver cómo juega Vale, nosotros por Windows Me gusta su equipo No, no me gusta ¿Te gusta piquear mucho? Su equipo Nada Está descompensado A mí no me gusta, la verdad Tienen dos controladores Un support Tres controladores Se podría decir Su problema es que no es tuyo Y un dualistar Le puedo partirme por la mitad Sí Vamos a ver, vamos a ver Vale, vale Pucheo, pucheo Venga, va Venga, entramos Uy, no Izquierda Creo que está en izquierda Sí Sí Sí, túnel Mira, plantamos Ah, lo tengo yo Vale, perdón Túnel Su base Queda un enemigo Estoy mirando yo su base No te ha curado Ah, vale Están metas en la pistola Buenísimas Vale Si os ha gustado la primera, chavales Así Doce más Y todas con la pistola, ¿eh? No compráis nada más Todas, todas Vamos con Venga, French otra vez Puleco Yo, hacía tiempo que no me fallaba la French en la primera ronda, ¿eh? Uff Es que has puesto tu confianza así que ahí, claro Ya ves Te has puesto yo en C Con terremotito Vale En C no En B En larga de B, ¿no? Quiero decir Es que nosotros, como siempre, nos robamos C ¿Yo romapa? Ya ves La influencia, tío La influencia Como lo hizo Flash Perfecto No ve a nadie Vale Yo tengo uno más Así que no puedo entrar a la ventana ahora mismo ¿Dónde ha cubierto este túnel? Mira Pendiente, ¿eh? Buena ¿Otro? ¿Puedo llegar a la ventana? Estoy a 15, estoy a 15 Venta Bueno Viene por tu mano Thank you Planta, planta, ¿sabes? Nuestro desactivador Nuestro defusador ¿Desactivador? Están ahí, sí ¿Dónde vienen por su base? Sí Estaba soba en su base, seguro Uno ventana a medio Venta nada Vale, uno he hecho en tonel Das pena, dice Ese ni viene Ese ni viene Lo que quería decir es que no debería venir Porque era Sí Seguro Me ha forzado, tío ¿Qué hacemos? Venga, vámonos ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer magia, tío Podemos ser lo que queramos Vamos a, tío Vamos a Vamos a Ya está Lo has dicho y ya creo en ello Ya Venga, pues tres corta, dos largas Este Pound viene conmigo Yo voy con la bomba A ver si puedo entrar al baño Y os Teremoteo ahí Ups Que me he disparado Bye, Perry Os Teremoteo corta, eh No, tío Soy muy débil Can you heal? Ventana, ventana, ventana Heaven ¿Qué haces? Thank you Ventana y a la izquierda para el conector Bueno Solo queda un jugador Me lo ha hecho bien Me lo ha hecho perfecto Le he hecho setenta y cuatro en tres Y eso Que lo haga en el hombro Sí No, iba con la Iba con la espectra, además No pasa nada Ahora compramos Vale ¿Cómo puedo llamar al posi detrás del camión ese? Camión ¿Hm? Camión Camión Camión, pero detrás Siempre se pone detrás del camión Lo que conecta con camión es el lamproom Lámpara No, no tiene posi Es para el otro Para ir a base Conectores de base Ah, sí Será, claro Otra cosa Uh, humo en larga de B No veo Han tirado un tron por ventana No pasa nada Vale, nadie aquí Shifteo larga de B Vale Vamos a ver Estoy entrando Por larga Tira cositas en ventana, eh, Manu No puedo salirte por ventana Porque han tirado cosas Bloqueando visión Bueno Planta Planta dentro Quedan dos Cuidado ahí, eh, tío Vale Había uno ya en base Queda aún un enemigo Hecho TP, TP Vale Bien, chavales Vale, chavales Soy un vándalo Piqueo corto de B Tiro dash Y piqueo Corto de B Vale Oye, por larga Te tiro en baños Entra Si, las va a alguien Abajo Abajo tenéis una derecha Tengo muro Buah Hecha Hostia Madre mía Estoy a cuatro de vida, chaval Suficiente Va a aceptar el equipo entero Buah Vaya Aune atravesando Qué buena Le he dado la cabeza Joder, tío Él me ha quitado 97 Disparándome la cabeza Atravesando los dos M4 contra Deagle Ahí queda eso Si tienes la cabeza Más grande, tío No, no Si, lo digo por el arma Es el moño Que te da más espacio Anda que no Pelate ¿Compro? Si, ¿no? Si Si, yo tengo Si, se me hace comprar algo No, no Yo tengo Es porque quiero que Cuando haga eco Voy a usar la ult Yo voy a entrar por corta Voy a piquearse Oh, no Todo revelado Toma Nada Voy a ver Que nunca he ido Puto bridge Gordo, tío Si ciegas, piqueo Espérate, espérate Espérate, espérate No ciegas todavía Ahora Ciega Está en side A la derecha Ya sé que está ahí Pero si Lo obligo a salir Me mata, tío Y no muere Con la habilidad 77 en 1 Yo le quito No te escapas Oh, Dios Solo queda un jugador Gigi Encima con el Relentizante, ¿sabes? Bueno, si pilla Si pilla el horde Eso Que manía Con revivir A la gente Que está A la vista De verdad Ya ves Cambio de arma Que esa tiene skin Y mata más ¿Ves? Si hubiera matado Hubiera cogido El arma, tío Claro El otro sabe Ese enemigo Ya es más poderoso Hombre Súderlo, claro Vaya Pensad que el arma es suya Probablemente Vale Tiro Hago eco Y tiro ulti Que eco Nieco Si, ya hago eco Vamos Venga Pues voy contigo Detrás tu ya por larga Y tiras mi última terrapia Dame la bomba Si la tienes tú, Diego ¿Eres tú? Si Entramos con la ulti Si, si Manu muere Yo voy Tengo Tengo mi ulti también Así Si tú mueres Yo muero también Y murimos todos juntos En equipo Me has paralizado a mi derecha Debajo de ventana Vale, esa es Bienvenidos al infierno Oh, vaya infierno Mira del mapa Que ha tirado ulti Cipher Vale, base Uno No sé dónde estaban los otros No me fijan Vale Ventana uno Y el otro en base Cuidado ventana O sea, David Ha tirado a revelador ¿Eh? ¡Hostia! ¡Lol! Y a eso se le llama Sandwich de víbora Ni se me ha ocurrido Que estaba A tan poca vida Como para que me matara eso Venga, chavales Compro Eso sí No vuelvo a comprar M4 En esta partida Madre mía Fracaso Fracaso Aquí, ¿eh? En otras partidas Me ha gustado Pero Joder No es que no piquean nada En B Entonces Chungo Y si pusheamos Hay que pushear full ventana Porque la Sage pone muro Y nos vamos a la mierda Bueno No piquea Por piqueo Vamos rapidosa Esa es la velocidad La velocidad que necesito Efectivamente Hostia Se puede pinguear Las vandals Las armas A la derecha Va a ir por detrás Hecha Tunnel de base Me quedo mirando Telepe Bueno El túnel de base Lo estoy mirando Y además Tira veneno Se va al muro Larga de fe De B Perdón Hecho Un enemigo menos Ventana Me ha dado justo el lag Cuando me ha pisado Tío Venga ya ¿Ha saltado? No, sigue ahí Sigue arriba Sigue arriba Venga ya Pero me ha dado el pizzer Del No tengo muñe Ahora se ha bajado No lo mato Tío Venga Flota Hijo Se muere Venga Bien chaval Bien chaval Good job Vale, vale Vale Una cosa que podía haber hecho No lo he pensado Si me hubiera guardado La cer Se la tiro ahí Me voy a traer Y se la tiro A la defuso Vale Uepa Toma Navaso Pimba Uh Tengo spike Piqueo A Medio de A Piqueo A Mira El enemigo cegao dos Por lo menos Hola Tío No puedo Vamos a jugar así Dios mío Valver Te digo Riot Arregla los servidores Dios mío Muro de Viper Dardo de Sova En este lanzasaje La de los muros Así que Que maría con rebelarme Pero bueno Han usado el telepe Si Estoy yo cubriendo Estoy yo cubriendo el teleport Hecho Bueno Es que aquí Me ha puesto muro Bueno Vamos Let's go Vi Ellos se piensan Que estamos en A Vi ¿Por qué os vais para atrás? Oh my god Ah pero Manu está muerto No estoy bien He matado dos Ah vale Entramos en B Que se cree que estamos en A Se van para medio Bueno pues ya nos han detestado allí Venga Venga Hazte ley Anda No seas tonto Pero la bomba está allí Diego Ya ya Ahí está papu No hemos hecho nada Julio No hemos hecho nada Es riguroso directo Vale chavales Sí ya ya Están llamando cheto Ya ya Vamos 5-4 Soy cheto Vale Ok Vamos a señalarle Voy a quedarme otra vez allí en el En el TLP No me apoyes aquí Sad No Porque ha funcionado ahora Así que a ver si funciona otra vez No te vayas a sentir mal Vale tonto No te vayas Tengo humo en baño Vale no en base De ellos Tú no en base No ¿Dónde? Está en pasillo Buah En túnel Tanto de ese lado Bienvenidos al infierno Como de los rayitos Nadie aquí tío Qué raro Así que han rotado rápido Voy eh Solo queda un jugador Aay Aún no he tocado Aay Joder No he quedado amiguita Aay Qué mal Qué mal Tengo ult Ludo a mí La tiro en B Al túnel Yo creo que cubre a la izquierda Sí Suelen cubrir ahí Y debajo de ventana Normalmente cubren Aquí Y aquí Yo voy con Deagle Vale Tiro E Tiro E al pasillo Entras tú Adelanto yo Tiro la X al túnel Vale Vale Yo espero eh Vale Va a ir pero a tirar humos eh ¿Sabes qué es? Es el mío Es el mío Ah vale Tira para abajo Izquierda Estaba loquito Buenísima Eso es Vale Viene por T.P No hay problema Ya la plantamos Venga Vale 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 Chalo Me atraviesan tío Ventana creo Buena chaval Muy buena Voy a por él Vale Me he jocado ahí ¿Te ha gustado la estrategia? Me ha gustado muchísimo chaval Te digo eh Mi in-game líder preferido Coño Tengo WP Piqueo Larga de P Larga de P Vale No creo que te asome No Pero antes asomo Raze una vez Así que bueno Podríamos hacer asomar Y pegar dos toques hipa Lo que pasa es que esta gente No nos va a seguir Si fuéramos los cinco Lo haríamos Humo en Larga de P Pues ya estaría No piqueo Vendo Vale Acabo de tirar el muro Vale Vale TLEP Dos abajo Izquierda tío Uno hecho ¿Dónde está? Uno Túnel de base Solo queda un jugador Queda un enemigo Voy a poner tú Sí ¡Ay! No sabía que me iba a pushear Tío Vaya prefire tío No ¿Has llamado? Cambiando de lado Vale, vale Quiero cubrir a Venga, venga ahí Venga, yo también Cubro baños Vale Joder Tengo que afecarme Tienes que ir, ve Ya A ver A ver como te lo explico Ve Te cambio Ve Por la puerta De mi cáncer Oh Ah, me ha puesto Este cable aquí Perfecto Prefiero Me fío más del cable Me fío más del cable Que de mí mismo ¿Sabes? Cuidado, corta Hey, short Joder Joder Tío Sí Sí Esa Pero exagerado Haz dos de vida A mí Cypher Que pedo Venga, ahora Cruz Sage Sage es support Se pone un muro Para atacar Súper taggeado No Me gusta este sitio Para no 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 A volar A volar A volar Te tiro, te muero Larga dice, no sé Aquí no están, eh Yo creo que es B, sí Me iba a meter en el TLP y no Me he cagado Salgo con flash Vente, vente Corre mierda, voy Cagada, tío De mi parte Estoy aquí Adiós A la izquierda Izquierda, güey Toma Joder, de verdad Esco de personaje, quillo Esco de habilidad, quillo Planten ya en B Ya Yo no me lo puedo creer Mala suerte Un soba Un soba que mata No puede ser Confiaba en esa Viper, tío Ya ves No aparecerá esta ronda Ojo ¿Has comprado un flujo o qué? Eh, sí, ¿no? Este ha comprado, ¿sabes qué va a hacer? Pues nada, vamos a forzar, venga Voy a pushar baños O jugamos defensivo Pues no sé Vamos a intentar hacer tiempo Vale Es alli, ¿no? Coger el delepe No me lo puedo creer, tío Casco de soba, tío Le he quitado 117, tío De verdad Están ahí, eh Se han teleportado No, se han teleportado Ah, claro Ah, claro Sí, sí Uh, qué malo Bueno, la partida Está un poco rapeada ahora mismo Prometía, pero Se ha torcido ¿Forzamos deagle otra vez? Espectre, he forzado yo ¿Con escudo? Sí Voy deagle Y confiar en mis No skills Me voy a hacer la misma, creo Es que no sé si pushar baños, tío Si van para B Y no esperan en ventana Conmigo Dar dos rojas de reconocimiento allí, ¿eh? Está cerrado el tele por ahí Me voy Bueno, tenías que haberte quedado Bueno, me quedo yo Bomba allí Detrás tuya ¿No la has escuchado? Sí Bueno, vale Tío, tío No hay manera de matarlo, tío Y el soba En fin 101 en dos No sé, tío ¿Qué hago? ¿Forzamos o qué? Vamos a comprar, claro Vamos a comprar Forzamos muy fuerte Miro yo, corta El baño es mejor para ti Porque tienes las habilidades Estas zonean más No, te creo Creo lo que yo quiera Vale, vale, guapo Mierda, tú Humo de Viper Y humo aquí Me entran, me entran, ¿eh? I think it's safe Te miro baños Te miro baños Vale, soba ahí, soba ahí delante Conector, creo, ¿eh? Cuidado, lámpara No me lo creo No me lo creo Qué malo soy, por Dios No, y tengo que recargar Venga, enjoy El soba se la hace el solo, ¿eh? Sí Está carrileando la partida Ha carrileado muy fuerte el soba Vamos a ello, vamos a ello Vamos a practicar ya la deagle, tío Bueno, voy con la ulti Voy a pushear con la ulti Hum, vale Dío, ya estás a la altura Voy a lo mirar aquí otra vez, supongo Por eso Ya estás a la altura que me has dado, tío Nadie aquí, tu madre Me he hecho a uno y me voy Porque estoy a 11 de vida, ¿vale? Seguro que hay en este rebote, tranquilo Vale, eso va a ti Aquí ya seguro, tío Está a la derecha A la derecha, a la derecha Hostia, ¿what? Creía que estaba piqueando, mierda Me equivoqué, vaya Perdón Derecha, derecha Bienvenidos al infierno Está ahí ¿Qué he dado, tío? 40, ¿no? Dios ¿Qué coger? Bueno, pues rotarán, claro He cegado los dos, me pone aquí Y no estoy cegado, tío Yo creo que había tres, ¿eh? Porque yo he visto a Soba Yo he visto a Soba Y a Sage Y a Primstone no lo había visto Plantan en vez Pero, pero Dos cegados, ninguno de esos dos Que he visto yo Bueno Tiene la ulti, tío Si tuviese alguien cerca Va a revivir Nada bien La derecha, loco Un jugador Al labito Oh, qué bueno Eso va a grabar A ver, ¿dónde anda todo el mundo? Claro, cabrón Ahí no está Cabrón No hay problema Qué buena Qué buena, tío Qué pena Quien tuviera un quinto jugador Ya ves Punto decisivo Bueno, bueno, bueno Tengo ulti Yo tengo web Yo creo que el Soba A un aturdido con la ulti Si Ni confirmo ni desmiento Pero si Voy a piquear Super agresivo Aquí en baños Tengo la E Tengo la E para huir En case Needed No puedo creer que no vengan, tío Aquí bomba Tiro la X Los hundo Los mato Los mato Mato a uno Vale, me tiran de encima Otro flasheado Y otro Muerto, lo ha matado a la otra No, era otro Como sabía que estaba arriba El cabrón Tengo la spike aquí Ya, ya lo sé Me han echado ya de la beta Sí Está aquí, eh Ya Estoy siguiendo por detrás He tocado Quedan 30 segundos No sabe que le voy por detrás Tira el humo Tira el humo Para que yo no le entre Para coger la E de spike Uff Vale, tiempo Buena Estaba yo detrás Ahí vigilando Buena ¿Sabes qué pasa? Mi tía Que no tenía otro mejor momento Para pedirme que le imprimesen Los deberes de mi prima Joder Como no ha reventado la war, tío Mira Siete rondas perdidas Ha sido volver tuyo Y ganar Ya ves Solo del ánimo Que nos ha dado Claro Yo con escucharte He recuperado la vida Joder Remontada incoming Manu pone que se gaba Tres con cada flash Eso está más mal Ese personaje es una mierda Eso está mal Mal Vamos, mal Más Él es Con los pocos personajes Con los que va mal, tío No, no, no Ni la de la izquierda Es difícil ¿Y a la derecha? A la derecha no lo veo A la derecha te lo dejo a ti Puto lag B, 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 dicen He escuchado El peligro es entrando por ahí Vale Roto Buena Mi chip Vuelve y nos mata No sé No sé cómo le den Los matas Maravillosa Queda un enemigo Está abajo Abajo, creo, es larga ¿Abajo, larga? Vale No estoy seguro Es un Estoy mirando yo Larga, no de nuestra base Ahí está Ahí está En el jardín DLT Lo bueno eres, amigo Muy bueno ¿Qué ha dicho? Tengo una OP ¿La quieres? Tú tienes, ¿no? Anyone want operator Dámela Dámela que no tengo Mucho para estar ahora mismo ¿Dónde estás? Aquí Dámela y la vendo Tengo 140 y pico de ping Colega, mamita Oh, mamá Con ese ping Matas al tío En esta partida Y la siguiente Sí No sé qué pasa La verdad Hoy Además en valor No me está dando problema No más Creo que es una señal De que Soy demasiado malo Impresionante No vienen nunca a baños Tío Nunca a baños Ni una vez No puedo entrar por ahí Contigo que no va a ver Toma Todos ahí Las cuatro ahí Bastante que me ha echado uno No puedo hacer nada aquí Mañana Mañana entras ahí Chapalín Toma Lo he hecho en ventana Ventana hecha Punto hecho Aquí entra Osea Vámonos La da mocha La da mocha No le he dado No Vaya tela Soba Qué pena Tío El soba Top Joder Voy a tener que Coger Está bien Chavales Sorry guys Pasa nada No pasa nada Ya estaba Regular Tampoco que aportes Mucho más Ay que feo Y yo decirle eso A tu compi Tengo que aguantar yo Con este chava Cada día Anda que no Qué broma Ha sido Ha sido Venir Y casi Estamos ahí Estamos ahí Bueno chicos Si yo corto porque Ya os vais La chapadura Bueno Pues nada Chavales Ha sido un placer Muchas gracias de nuevo a Dan Mango Ha sido El puto amo Y nos vemos en el siguiente vídeo Amigos y amigas Chao Y nos vemos en el siguiente vídeo